Es la imagen de la felicidad plena La de un cristiano pletórico Bromea con la prensa Incapaz de ocultar su alegría Ni tampoco las huellas dejadas por la tensión Solo en este instante consigue relajarse Cierra los ojos durante unos segundos Tratando de dejar atrás La tensión de un partido que ya nunca podrá olvidar Ese que le tocó vivir de una manera diferente Ronaldo fue el líder fuera del campo Se convirtió en el mejor ayudante de Fernando Santos El alma del equipo Un héroe pese a no estar sobre el césped Sufrió más que nunca Pero terminó en una nube Es un momento único para mí Para todos los portugueses Y es un momento inolvidable Inolvidable La imagen de Cristiano Fue la de un hombre feliz Una pregunta para Italia ahora Italia, Italia, claro ¡Viva Italia!